Vibrante partido se celebró en el gimnasio central, pues la selección de basquetbol de la UAPCO enfrentó a la Universidad del Valle de México. El partido fue correspondiente a la liga estudiantil de basquetbol. En el primer tiempo, el equipo mexiquense fue superior al tener ventaja de 20 puntos. En la segunda etapa, los oaxaqueños intentaron remontar y se acercaron en el marcador, pero la ventaja seguía siendo de los del Valle. Finalmente, el esfuerzo de los oaxaqueños fue en mano y terminaron derrotados en la jornada número 26 con un marcador de 100 a 83. Para MVM Deportes, Jair Toledo.